¡Señor! ¡Adelante! ¡Ay, Kirchner! ¡Ay, Kirchner! ¿Un poco solitario luego de la festividad? Muy necesario. Estoy cuidando de él. Así. ¿Cómo está ella? El doctor Axel le está tomando la presión. Lo siento mucho, oficial. Una muchacha tan joven y en esas condiciones... Tenemos al mejor doctor de Polonia. Todo va a estar muy bien. Así, su querido comandante. Trabaja en la fábrica, pero creo que podemos conseguir una alemana que hable tantos o más idiomas que ella. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿La encontraremos? ¿Cuándo habrá que pagar? El Estado se encargaría de eso. Yo mismo personalmente puedo hacer las gestiones. No habrá miedo. No. No puedo tener a una persona a tiempo completo aquí con nosotros. ¿Sabes qué, Ingrid? Está muy enferma. Y con la enfermera es suficiente. Además, solo la llamaremos cuando la necesitemos. Sirvienta en tiempo parcial no costará un centavo. Eso podría tener los problemas, mister. Una judía aquí en su hogar no creo que se hará de perfecto. Este no es mi hogar. Es temporero. Solo accedí porque el campo está al lado y puedo tener mejor control. Además, usted y yo sabemos, sabemos muy bien que todo lo que hacemos, lo hacemos por beneficio del Führer. El festejo terminó. No quiero a nadie más aquí ahora. Cada uno de los oficiales y soldados volvieron a ocuparse de sus deberes. Entonces, yo tengo dos deberes, el campo y mi hija. Sí, comandante, pero le recuerdo que una judía aquí a dos casa, muy curiosa, pero nunca le vi tan apasionado, ni aun cuando estábamos en el colegio. Todos estamos apasionados en esta nueva era. Finalmente, se nos ha devuelto a la paz y la economía va a nacer. Si no, mirese a usted mismo. En cuanto al caso de la judía, no se preocupe, yo me las arreglo, como siempre. No diga que no se lo advertí. Ah, si necesita algo más de los judíos, favor de ocupar a otro de mis oficiales. Yo no quiero tener que volver a asociarme las manos con ellos. ¿Piensa quedarse ahí de pie todo el día? Aunque hablas varios idiomas. Estudiabas historia y demás. Sí, y pienso terminar cuando todo esto acabe. Claro. En el despacho, a mano derecha, debe haber una ropa que le sirva. Solo le indicaré dos flechas. Primero, no puede entrar a esa habitación. Luego, eso es todo. Su habitación es la que está cerca de la cocina. Comandante, usted dijo que estaría aquí a tiempo parcial. Cambié de idea. Tiempo completo. Esa es la segunda regla. Antes, coloque esos libros en aquel instante. Comandante. Sí, comandante. Comandante. Comandante, Luis. Sí, doctor. Esta semana le enviaré... No se preocupe, doctor. Recuerde que el campo está al lado. Estamos lidiando con varias situaciones. Referente a los trabajadores. Bueno. Esta semana le enviaré los resultados de los análisis. La señorita Maden ya tiene instrucciones de la Administración de Medicamentos. Ella me avisará de cualquier cambio eventualidad. Pero, ¿cómo la veo, doctor? Comandante. Yo he tenido varios casos aquí en Polonia y en la Europa y en tal. Pero el caso de su hija es un caso muy particular. Claro. No hay por qué perder las esperanzas. ¿Me indicó usted que tenía otra hija? Sí. La mayor. Tiene 12 años. Bueno. Si no ha presentado síntomas hasta el momento, no hay por qué preocuparse. Esta condición es más común en la edad de Y. La dejo en buenas manos. Llámame inmediatamente de ocurrir cualquier cambio o eventualidad. ¿Sai, Mille? ¿Sai, Mille? Si necesita algo, infórmeme inmediato. En cuanto a él, también es empleada aquí. No la molestes. Usted será bien recompensada. ¿Entendido? Sí. Sí. Comandante. Gracias. Por lo que le dijo a ella, por no hacer diferencia entre ella y yo. Se equivoca. No lo dije con usted. Lo dije para que no hablara de más. Usted es su día. Y eso no cambiará. Además, quiero más problemas aquí ahora. Ya tengo suficientes. ¿Y bien? Vaya a cambiarse y comience sus labores con la oficina. Pero, pero pensé que usted me necesitaba como secretaria. Digo, por lo de los idiomas. Cuando se cambie, comience limpiando mi despacho. Sí, comandante. ¿Cuál palabra? Tienes. ¿La alta a la ola? Tienes. 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 ¿Cuál palabra? Enfermera, ¿le aviso de alguna extracción? No, señor. Quiero estar solo con mi hija. No, señor. Quiero estar solo con mi hija. ¿Has escuchado esto? ¿Es bacca? ¿Le gusta cantar? El pequeño tomé clases de música. Me gusta la ópera. Música clásica. ¿Y usted? Bueno, yo le canto a Hashem. Nosotros también. Cantamos al Tutor. Somos una nación que se ha levantado de una crisis económica, social. El Tutor nos ha devuelto las esperanzas. Finalmente. O sea, que su esperanza está puesta en un hombro. Yo pensaba que era en el eterno. Montero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Canten al eterno cántico nuevo Canten al eterno toda la tierra Así es que dice Salmo 96.1 Y yo que pensé que no tenía tiempo para leer Digo, con tanto trabajo Con tantas responsabilidades En los campos Mis padres asistían a la iglesia Y hemos contribuido mucho a que la nación se desarrolle Pero bien, eso es todo por ahora Termine sus tareas y me pides Sí, comandante Comandante, doctor Acaba de salir Gracias Gracias Tranquila Tranquila Que todo va a salir bien Ya verás Todo Tuyo es mi corazón Te pertenece La saqué todavía Elige que terminara y se fuera Aún no había terminado, señores Papá Papá, papá Mila ¿Qué haces aquí? Vine a verte ¿Y quién te trajo ¿Y quién te trajo aquí? ¿Eh? Capaz de dejar Sería Victoria No, papá Ella me envió Mila Su vida la envió Como no Es que papá No quiero estar allá Es aburrido Y mi tía ni siquiera Ni siquiera me deja salir Ojo Es con mis amiguitos Mila Mila ¿Sabes qué? Aquí es muy peligroso Y además Tu hermanita Está muy enferma Yo la puedo cuidar Está mejor eso Mila Cuidarlas Llévela ahora mismo No, papi Por favor No, papi Por favor Mila Alta No se preocupe No me interesa Regresa mañana A mi chico Ay, mila 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 Solo por hoy Mañana te regresas A casa de ella, Victoria Gracias, papá Y bien Continúe con sus labores Espera, papá Saray, qué bueno Que estás aquí Y Mica Mica Ay, la misa Que asombrada Mira, papá Encontré este diccionario Tiene ambos idiomas Y parece que era de alguien Que se llamó como tú, Saray Está sucio, pero Si quiere lo podemos limpiar ¿Dónde lo encontraste? Estaba tirado en el salón Cerca de un edificio Pero El soldado dijo Que eran los baños Donde mucha gente Estaba esperando por ahí Papá ¿Por qué la gente se baña ahí? Mila Ya basta Mila Mila Tienes que hacer lo que yo te diga O si no te regreso hoy mismo A casa de ella, Victoria Sí, papá Bien Vamos a ver a tu hermanita Que está durmiendo Enfermera Hasta cuida Silencio ¿Ven? Salari Y vamos a dar la basura, señor ¿Quién es? No, no No se ensucien Yo lo hago No se ensucien Al menos ¿Tienes hijos? No Está en mis planes Terminar mis estudios primero Bien pensado ¿Y quién es Mica? Dice Isla Que ella Ingrid Es mi hermano menor Comandante Hermano menor ¿Y cuál es su nombre completo? Mica 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 Papi Bueno, jovencita Vamos a ver si se acuesta temprano Que mañana Le regreso a casa de ella, Victoria Papá ¿Cuándo tú vas a regresar con nosotros? En unas semanas La verdad que ella está grande Siempre que te envío Que te fueras a tu mamá Papá Yo me quiero pegar Bien Diana le dices a ti a Victoria Que te dejes salir a jugar Con los jóvenes Los vecinos Pero porque yo no puedo jugar Con los niños judíos En la escuela dicen Que ellos no son como nosotros Que sus caras Sus orejas Y sus narices No son como las nuestras Que ellos son unos pechos Estas no son palabras Para una niña Pero eso es lo que dice Ya luego te explico Lo prometo Papá, yo no entiendo Yo pensé que todos Éramos iguales En los niños de historia Aparecen muchos países Y caricando Otras partes del mundo Pero luego cambiaron Todos los libros Y yo Siempre quise conocer Otros niños del mundo El Espíritu ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no porque los que están metidos de soltar a los llamados también y van a ser ellos 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 señorito, ya hemos hecho todo lo posible es decir, los medicamentos no fueron efectivos los glóbulos blancos se desarrollan en el nacida ¿qué podríamos hacer? la enfermedad está a cargo hasta que usted lo requiera usted no se puede ir en este momento le dije que no hay mucho más que hacer ¿cómo que no? es mi hija, es mi hija es mi hija, es mi hija señorita madre yo me le tiro que no se da cargo hasta que el comandante la avise o hasta que surra cualquier otra situación que se vaya también quiero ver de todos modos estaría afuera ¡ay no! lo siento como está ¡ay no! veo tu boca ¿Para qué me sirve? ¿A qué? Mi esposa. ¿A qué era para mi esposa? ¿De qué? ¡No lo hace la vida! ¿Qué van? ¿Qué le haces todos? No tiene por qué pensar así. Miren, el pueblo, aunque no es todo lo que estamos solos, Dios, siempre es todo lo que nos da a su paz. ¡Paz! ¿Está ocupado? Es que su vida está medio enferma y sigue tan solo. ¡Diga! Roby, déjese prisa. Llegó el momento de su desinfección. ¡Claro! Ya, estoy lista. ¡Diga, déjese! ¡Diga, déjese! ¡Diga, déjese! ¡Haga que me asunto sobre ti! ¡Y ponga en mi paz! ¡Diga, déjese prisa! ¡Diga, déjese! 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 Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. Tú eres la fuente de tu alma, tú que me sustienes y me amas. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué le pasó hasta ahí? Ella, ella salió, la llevaron. ¡Ay, Wicker! ¿Qué sucede? ¡Es pita, papá! ¡Muy bien, Wicker! Yo le envío un cuarto amor. Gracias, oficial. Eso será todo. Sí, pero eso es todo lo que quiere. ¡Ay, Wicker! ¿Eres mía? Pero, ¿el hermanito debe estar ahí? Papá, ¿por lo que se le pide que no lo lees? Ella se debe estar en relación con mis padres y mis amigos. Yo le he dicho con ellos. Amigos. Sí, señor. Mis vecinos. Mis amigos van a tomar el baño y les ayudaré a mis padres. Y conmigo estarán. Y, claro, tus amigos ya tomaron el baño. ¿Qué? Que te quedarás aquí en la casa. Que Irina y Irina me pidieron quedar a salvar con ellos. Está ahí como un cabaña. Es que, bueno, me voy a quedar jugando con ellos. ¿Qué? ¿Qué? Mira, ¿qué? Mira, ¿dónde estás tú? Sin ella saber, trajo más. Dejándome. Allí. Gracias, papá. Mira, ¿cómo está la canción que salió en el centro de puerta? ¿Sí? Vamos. Tú que eres la fuente de mi paz. Tú que me das fuerzas para hablar. Tienes fallar. Tú que eres la fuente de mi paz. Él se va a empayar. No, no, no. No, no, no. Aquí te darás. Y tu descendencia sea para siempre. Y haré que tu descendencia sea como el morbo de la tierra. Que si estuviese el amor de la tierra en el morbo de la tierra. También tu descendencia sería curada. Levántate. No sea por la tierra. No sea por la tierra. Y aquí, el verdad. Mira, mira, se te viste a su margen. Yo tengo una recada. Mira, mira. Mira, mira, se te viste a su margen. Amén. 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 Amén.